Seguimos de fiesta en fiesta, festas, festas y se nos acumula el trabajo porque no solo es que esté mediana barra de fiestas, sino que además en localidades como esta en el mismo día tenemos el Día de los Jóvenes y el Día de las Mujeres. Yo no llego a todo, así que, a ver, refuerzos, refuerzos, necesito, hombre Dani, por aquí, muy bien, necesitaba yo refuerzos, así que me vienes como anillo al dedo. Yo te he escuchado y de repente oigo, refuerzos, refuerzos, bien, bien. Me han dicho tú de blanco y rojo, aquí. Ya sabes que a las fiestas me apunto a lo que sea. Hombre, no sabes tú poco. Día de las Mujeres y Día de los Jóvenes. Los dos. ¿Qué te pides? Las mujeres, que se me dan bien. No es ni poco listo este, en fin. Oye, pues vamos a ver quiénes son los más animados, ¿te parece? Me parece, vale. Venga, tú te quedas con las mujeres, yo me quedo con los jóvenes y luego nos vemos a ver quién ha sido el más animado, ¿vale? ¿Te veo luego? Venga, nos vemos. Ale, a por ello. ¿Qué hacéis vosotros en el Día de la Juventud? Pues ahora comemos todos juntos y luego hay ronda que opera por todos los garitos. O sea que hasta que aguante el cuerpo. Y estamos viendo a ver quién es el más ánimo, ¿si las mujeres o los jóvenes? No, no. Si les das de beber a las mujeres también se animan. ¿Y a esto les has dado ya de beber o no? No sé, están resacosos todos. Yo estoy a tope. Vamos a ponernos de pie y cantamos algo, ¿o qué? Tengo yo la voz para cantar hoy. ¿Qué habéis venido a hacer vosotros aquí? Yo a cantar, fallo. ¿A cantar qué cantas, pues? Con la guitarra y eso. Nos tienes que hacer un... ¡Hombre que no! ¡Hombre que no! Cuando volvieras, te llego algo también, ¿o qué? Estoy haciendo un reto con mi compañero Carlos y los jóvenes allí nos han cantado. Y no sé, aquí falta un poco de ánimo, ¿eh? Qué hermosa tierra es mi Navarra. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Y ahora transformamelo a J. ¿Hoy Dios? No, no sé. Sí, 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 sí. México lindo y querido. No, que no, que no. ¿Qué habéis hecho aquí en Fiestas de San Martín? Cuéntame, que estáis así todos tan de bajón hoy en vuestro día. ¡Como que de bajón! ¡Que de bajón de estamos! ¿Os vais a animar ahora que hemos venido a nosotros, no? Sí, un poco. ¿A qué hora nos retiramos a ir por la noche? Nada, a menos cuarto. A menos cuarto, las dos menos cuarto, ¿no? Para venir a comer. No sé decirte el número tampoco. Aquí, celebrando el Día de la Mujer. Ya veo todas mujeres preciosas, hermosas. Me siento un poco intimidado. Estamos descansando, estamos descansando de nuestras labores. A ver, un brindis, todo el mundo. Venga, brindis. Todos, todos. ¡Por las mujeres! ¿Por quién brindamos? Por la juventud. Por la juventud y por San Martín, hombre. Buajadito. Que menos la juventud de aquí de San Martín, ¿no? Que les líes, que les líes a todos. A ver, ¿quién? Si siempre tengo que brindar. No será robado, ¿no? Algo, no. No sé, ¿tú crees que alguien va a robar esto? No sé. Parece un robar normal, sencillo, sin igual. Pues es el reloj más rápido del mundo. A ver, sorpréndenos. El otro ya se me adelantó tres horas. Yo pensaba que me ibas a hacer un truco de magia o algo, chico. Qué poco nivel aquí. Ahora, cuando se despiste, le quito el suyo. Ya vas a ver si hay nivel. Canta la morenica y galana. A ver, un poquito de ambiente. Aplausos. ¿Estás lista? No, 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 no. ¿Preparada? Preparada. La patrona, la ribera y es... Y es morenica y galana ¡Ole! ¡Un aplauso! Oye, Dani, ¿qué tal te ha ido a ti? Porque a mí los jóvenes no me han dado mucha bola, ¿eh? ¡Buah! Pues estas chicas están más animadas que nunca. Me lo he pasado súper bien. O sea, las mujeres de San Martín son las más animadas de aquí, ¿ok? Las más animadas. Las mejores, diría yo. Sí, señor. Oye, pues vamos a dedicarles el final de este reportaje, ¿te parece? Me parece genial. Venga, ¿estáis preparadas, no? Venga, Dani, una, dos y tres. ¡Viva las mujeres de San Martín! ¡Viva! Oye, pues no lo pasamos mal, ¿eh? Aquí de fiesta en fiesta, gastronomía, buena compañía, como Pili Pili. ¿Qué tal? ¿Qué tal está la paella? Buenísima. Buenísima. ¿Te ha gustado, no? La verdad que sí. Oye, yo estoy aquí haciendo un viaje por Navarra, de fiesta en fiesta, y te voy a dejar que seas tú la que elijas nuestro próximo destino. ¿Dónde te quieres ir? A Lesaca. ¿A Lesaca? Oye, pues tus deseos para mí son órdenes, ¿eh? A la orden. A la orden, a la orden digo yo. Nos vamos a ir hasta Lesaca, así que, ¿me ayudáis a dar paso? Venga, nos vamos a Lesaca, ¿cómo hay que decir? ¡Adelante, Cristian! Pues adelante.